Yo no sé quién ganó esa pelea, ¿verdad? Y dice así De la regla ya te lo expliqué Soy de Volcán y soy de Aba Yo me llamo Luis Enrique Y él ha sido en Nicaragua Cantando de las rosas de la vida De realidades y fantasías Vengo a ganarme tu sonrisa Y a llegar a darte mi poesía ¡Ahí! ¡Bien!